Bueno, pues ya estamos, mi querido Poder Latino, y yo voy a saber nada más del Gamer, dándonos, disfrutándonos, aconsejándonos y platicándonos. O sea, nos un trajito, mi querido Poder Latino, ¿cómo estás? Salud, salud. Saludcita, saludcita a toda la banda que nos escucha en este formato. ¿Qué chingos es? Podcast es, es que verga esta mamada, que ya no sé ni qué pedo. Pues es que surgió de un podcast y luego se transformó a un videopodcast. Fue, de hecho, un pionero de los videopodcasts de videojuegos. Y así se mantuvo bastante tiempo en formato video por órdenes del patrón, Changuito. Y bueno, pues ya a últimas fechas decidimos regresar otra vez a la versión de... Porque sí, hubo comentarios y que estíamos haciendo, incitando al vicio, ¿no? Porque nos poníamos a tomar ahí en el bar. Estábamos aquí. Y que era, fíjate, que era un bar de videojuegos. El Changuito decidió cambiarlo y ponerlo como tipo discoteca o, ¿cómo se llama? Bar, bar, bar. Había mujeres y todo. Meseras. Y luego lo cambió a launch. Un tipo launch más, más light. Ya ves que empezó a subirse de categoría el Changuito. Y pues ya se nos atravesó la pandemia y valió madre sus negocios. Dijo, a la verga, ahorita no hay entrada de dinero. Vamos a hacer otra verdad. Cerró los bares aquí en México porque otros países siguen abiertos. Y pues nos estamos adaptando. Está viendo el Changuito de la posibilidad de si abrirlo o no abrirlo. Porque dice que es mucha inversión y la china, ¿ya sabes cómo es ese güey en pinche marro? Sí. Y pues ahorita nos tenemos en este lugarcito que la edad pues es, para que ustedes sepan, es un Starbucks. Y acá estamos conviviendo, tú y yo. No, la verdad es que al café le echamos aquí, nos trajimos una unforita y le echamos ahí tequilita. Ya fue. Oye, ¿la casa de citas se la tiene activa o ya también fue? No, todo lo cerró. Pues es que se le fue la... Se le fue la... El ganado. La espensa. Se le fue el ganado. Entonces ahí para conseguir ganado con lo que tenía, porque eran ganados de calidad. Hay que mencionarlo, ¿no? Entonces se le fue y ahí valió gorro todo. Porque valió todo. Entonces, esa es la bronca que tenemos aquí con este lugar porque estamos aquí. Pero bueno, vamos a ver cómo nos adaptamos. Pero pues mientras vamos a disfrutarlo, a entretenernos, a practicar. Y bueno, pues hay muchos temas de qué hablar. Muchas situaciones de qué vivir. Y bueno, no manches, pinche poder. Si nos pegó la semana santa, güey. Eso que fue a finales de marzo, principios de abril. Ya todavía me siento crudo, cabrón. Me siento con resaca. Digo, quizás no sea el lugar ideal como para... Para... Venir a quitársela. Con unas cargambitas, pero... Sí me siento así, como que sí me... Todavía me pegó, güey. No sé. No, güey. Pues yo creo que es la GAT, ¿no? ¿Cuánto por pasado? ¿Como tres semanas? ¿Cien meses? ¿Tres semanas? Está cabrón el asunto. Tres semanas, tres semanas. Sí, sí, sí. Pues también tú ya es como que te pegó, güey. Sí, pues, oye, pues, claro. Luego también la media pinche de Semana Santa se nos meten, se nos vino un frente frío y hizo cagadero, y bueno. Y uno acá echándole, y bueno, ya, 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 ¿para qué te cuento, no? ¿Con qué acabó todo esto? Pero pues ya, también ya íbamos saliendo de la... No me digas que... De la razaquita y también ahí de la garganta que me quedé medio fuerte. Y no, y aparte gritos, los pinches gritos, eh, también días antes de entrar de lleno de Semana Santa. Bueno, que son puras mamadas de la selección ahí haciendo su desmadre, pero bueno. Pero también ahí empezó todo mi letanía con mi gargantita, pero bueno. ¿Cómo viste esa situación? Mucho. Yo molesto, enojado. Bueno, he visto muchos programas de periodistas, de comentaristas, hablando al respecto, comentando todo alrededor sobre lo mismo, pero al final de cuentas sin tocar una solución de trasfondo, ¿no? Siempre echando, por lo que veo, siempre echándole la culpa envuelta en lo mismo, a la parte económica, pero pues también me quedo pensando, o sea, si hay una gran responsabilidad ahí, pero los que están ahorita, güey, porque yo creo que si tú te paras en un escenario, como es una cancha deportiva en un gran escenario, ¿no? A nivel mundial, eh, que te están viendo miles de millones de personas y salgas a no poner, a dar la cara, a no poner a este pendejo ante un rival, eso también habla muy mal de ti, ¿no? Yo, yo sí lo veo, eh, de esa mentalidad, que, pues bueno, así a, 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 a ciencia cierta, por ejemplo, lo del Ramón, y ahorita vamos a, vamos a ir al inicio, al intro, con lo que de la frase del Ramón, ¿no? Que decía, jugábamos básquetbol, y ya cuando íbamos perdiendo por, no sé, cinco o seis puntos, y, y nos quedaba, eh, tiempo todavía, ¿no? Unos tres, cinco minutos para poder remontar, mínimo empatar, empezaría con su frase de, pero si ya perdimos, entonces, dices, pinche mentalidad de perdedor, ¿no? O sea, sí, estamos perdiendo, güey, pero no nos vamos a dejar, ¿no? Mínimo que les cueste, entonces era lo que, era lo que, cabrón, nada, y eso es lo que vamos a hablar un poquito, después del intro, ¿te parece? Ok, vamos a darle. Ok, vamos a darle. Pues ya estamos, mi querido, poder, ahora sí vamos a echarle con Tocho Morocho, y bueno, pues sí te comentaba de la selección mexicana, que está de la chingada, y nomás no veo por dónde, no veo por dónde, unos echan la culpa al entrenador físico, al Jimmy Lozano, unos dicen que es responsable, que porque es muy novato para esto, que viene por un director técnico con experiencia, con, con este, pues, que ya tenga conocimiento, que es muy de fútbol mexicano, que este güey, ¿no? Y que no vamos a hacer nada para el mundial, que ya dos años, técnicamente, ya la vuelta de la esquina está, y bueno, un cagadero, ¿no? Otros que los dirigentes, y ya sabes, la misma temática de siempre. Y es que sí, güey, volteas a ver hacia las, hacia los jugadores, y a mí me caga que hay buenos jugadores, por ejemplo, no sé si ubicas a Antuna. Antuna, sí, ¿qué dice Antuna? Es un jugador que está, que es, está jugando bien, o sea, sí, sí está, eh, ¿cómo te diría?, jugando bien por la banda, pero, no, todavía le falta, güey. Sí, entonces, siento que, que les faltan a los jugadores más corazón, güey, los dioses, por ejemplo, como al Guardado, como al Héctor Herrera, que fueron ya de los últimos, ¿me decían ellos la, la, qué me llaman, el rebaño sagrado, según ellos? Última jamada. Así es, estos, esta selección, pues sí tiene, yo no digo que no, por ejemplo, pues me gustaría ver en acción al, al Tecatito Corona, que la verdad también me lo han, me lo han hecho de lado mucho, a, al Chucky Lozano, que lo critican, pero yo veo que el Chucky Lozano es el que más ganas le echa, ¿no? Vamos perdiendo, y aún es el güey que sigue corriendo por toda la cancha, defendiendo, atacando, tratando de desmadar el, pero pues también el hombre no va a ganar los partidos, ¿no? Eh, que, que no tenemos delanteros que meten al pendejo de, no sé por qué, él es su favorito, el Henry Martin, que para mí la neta no, no da nada a este cabrón, que lo único que tiene es su físico, ¿no? Eh, el Henry Martin se le hace como pinche Ricardo Peláez, que nada más dice que juega lo pendejo, le caen los goles y las, y las mete, ¿no? Pues así como nuestro Kikín, ¿no? Pero yo siento que tenía, tenía más habilidad el Kikín que este pendejo. Porque, en su época el Kikín, te ha desarrollado también de buenos cracks, pero sus pinches goles eran circunstanciales, güey, o sea, prácticamente le ponían el gol ahí de que nada más, óplale, güey, volteaba el balón y ya se metió, güey, o sea, no, la neta es de que si tú los ves no eran así como que no mames, pinche golazo del Kikín, sino, fueron circunstanciales, pero, pero bueno, también en esa época, pues estaba rodeado de buenos jugadores, ¿no? Es que, sí, 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 pero, eh, y es que ese problema de esta selección, güey, no hay, es lo que dicen, ¿no? Que, que, no, que no sirve nada tener esos delanteros, porque no hay forma de que les lleguen los balones, ¿no? Que la media cancha está de la chingada. Pero pues también conformas una media cancha de los mismos pendejos de siempre, que no te genera nada, pues también no, el director técnico y si la caga, ¿no? Sí, sí, no. Es que, mira, sí, 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 al final del día el que convoca a los jugadores es el director técnico. Ajá. Pero los jugadores no están obligados a ir, estamos de acuerdo hasta aquí. Ajá. Yo como no me entero de que a lo mejor quiso clavar a uno que otro, y por temas de lana o por lo que tú quieras, no quisieron aventarse. A lo mejor, pensando ya más extremista, a lo mejor hay un tema de, ¿cómo se llama? De corrupción, y por eso van siempre los mismos, ¿no? O sea, no sé. Es parte, exactamente, es parte de la, de la, de lo que están diciendo los comentaristas, ¿no? El director técnico tiene la, está, ¿cómo se dice? Condicionado a que tiene que llevar ciertos jugadores por, por mercado técnico, ¿no? Por, por la parte económica. Lo entiendo. Sí, 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 pero, ok, entonces yo negocio contigo, ¿sabes? Que si quieres que sea director técnico, va, me rifo. Tengo que me clavar eso, va, lo entiendo, pero déjame, me tengo que hacer de banca estos, por cualquier pedo, o sea, los titulares van a ser esos que tú me estás pidiendo, pero si queremos remontar, hacer algo chingón, mínimo, déjame tener una banca, donde yo pueda tratar de, de resolver si, si tenemos pedos, ¿no? Así es. O sea, yo, yo lo negociaría así, ¿no? De que, ah, sí, voy a hacer director técnico, y si lo que tú dices, está más, si voy a hacer lo que me dices, ¿para qué chingón me meta de director técnico? Pues mejor metes de tú, cabrón, ¿no? A Chile, te voy a estar diciendo lo que tengo que hacer, pues mejor hazlo tú, ¿ya? ¿Para qué me nombras a mí? Eh, es, y ya es, y también, es, o sea, es que es un pedo desde, de, de raíz, para eliminarlo hasta la verga, ¿y por qué te digo de raíz? Vamos a empezar por el tono de los jugadores, y lo quiero comentar rápidamente, no me quiero clavar mucho en este pedo. Yo sé perfectamente, porque, este, tú conocemos, hablamos precisamente en el otro formato que tenemos, de aquel lado que se toma libre en el podcast, hablamos sobre, es un amigo en común que se llama, bueno, que le decimos el chiva, pues resulta que este cabrón, pues sabemos que, que anduvo muy pesadito en el tema del fútbol, y que tiene buenos contactos, lo quieras o no, entonces yo, conozco, tengo un, un amigo, que es su hijo, juega muy cabrón fútbol, entonces él quería, este, pues meterlo, a, pues a jugar, ¿no? ya a ver cómo, cómo va a ser el pedo, para que lo fueran a fichar, y todo ese desmadre, con un, ay, se me olvidó un hombre, esos güeyes que te van a ver, visionario, no, no recuerdo cómo se llama, ¿Recrutador? No, 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 son güeyes que van a ver cómo juegas, y exactamente, ya de ahí te, te invitan a, ajá, visores, se le llaman las visorías, este, hay visorías, eh, quería meterle una visoria, para que, pues ya lo, lo pescara, ¿no? Pues resulta que ya le habló al chivo, oye, tú conoces a un, un güey que va a que haga visorías, y todo este, pero sí, cabrón, te paso el contacto, y órale, que le marquen, para que se pongan la cuerda, le pongan fecha, y todo, ah, pues, ¿no crees que este güey era de los que pedía lana? De que sí, güey, yo te, 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 te clavo, este, pero, pues, si tú quieres que yo te elija, a ti, primero, para que yo te, te haga la visoria, tienes que dar una lana, segundo punto, si quieres que yo te, te, te elija, te promueva, lo que tú quieras, para que ya te, te pescan, pues también te voy a cobrar otra lana, me quedas diciendo que, pues no mames, güey, o sea, ¿dónde está el talento? Aquí es el que tiene barro, y el que no tiene barro, pero tiene un putero de talento, ¿dónde quedó? Pues ya, valió verga, valió verga, ahí tenemos un enorme problema, ya, ya, de, de, eso es algo que me trajo ya de raíz, ¿vale? Y bueno que dijiste eso, porque es otro de los puntos que hacen los comentaristas, ¿no? De que los preparadores de las fuerzas básicas y todas esas gentes cobran para que los metan a los equipos, a los partidos, para que entre nuestros chavos, que también es una corrupción, que porque dicen que les pagan bien poquito y la única forma de tener ingresos es del método que acabas de mencionar, que también es una, una mierda, pero ¿no crees que también sería correcto que este señor, en el que me comentas tú, lo meta a un club deportivo? No sé qué club deportivo, si se halla en donde estás. Otros, todos, aunque le metes a un club deportivo, se hacen visorías de las otras divisiones para poder escalar. Así es. ¿Y qué es lo que te van a pedir? A ver, ¿cuántos jugadores hay aquí? ¿Tienes 20? ¿Quién es el que va a pagar? Pero no creo que se vea, no se te hace como una, como una pendejada, porque al final de cuentas digo, pues si yo me meto en el club, no sé, Pachuca, que de hecho es el, el que tiene más, andaban comentando que es el que tiene más, eh, saca más jugadores, ¿no? Más, en este caso como jugadores como, nuevos talentos, vaya. Entonces, el que forma más jugadores. Entonces, si yo meto a mi chavo ahí, pues de alguna manera de ellos, de manera interna, pues también es a ver a qué equipo lo voy a meter, como ahorita, ya di un equipo, un club, a lo mejor ahí te podría servir el dato, pero qué raro que el chivo te haya dicho eso, porque él trabajó ahí precisamente en el club Pachuca, que te metas ahí, porque le conviene al equipo, wey, al final de cuentas es, se me hace muy pendejo una corrupción dentro de los equipos, porque le conviene al equipo tener buenos jugadores, y ser internos. Es el, los güeyes que manejan eso. Por eso. Pero es que volvamos a ver. La corrupción, o sea, el inicio de la corrupción está de las visorías para que tú puedas entrar, por ejemplo, a un club. O sea, no crees que el club es de que, ¿quieres? Pásale, güey. No, güey, o sea, vamos a ver si tienes talento. Exactamente. Vamos a mandar los visores a que, a que chequen a los talentos. ¿Y qué crees que hace el visor? ¿Quieres entrarle acá, güey? Mochate. Ese es el pedo, güey. No es tanto el club, ajá, pero no es tanto. Son los güeyes que están, mochate, operando allá abajo, cabrón. O sea, sí te entiendo, pero al final de cuentas, tú metes a tu, a tu hijo al club, ¿no? Si lo metes desde morrito, y tu hijo empieza, si tú ves que tu, tu morrito sí está rifa, y lo metes al club, de alguna manera o otra, alguien allá adentro, internamente lo va a ver, güey. Podría ser, sí, pero la pregunta es, ¿cuánta gente lo hace? Ahí. Y ese ya es otro tema, ¿no? Porque ya cuando empezamos, y digo, vamos a pluralizarlo, ¿no? Ya cuando empezamos a ver que, que tu hijo, pues es bueno para algo, tiene talento para algo, tiene el dote para algo, y es cuando tú lo quieres impulsar, pero pues ya, le está entrando a la pubertad, o ya es puberto, ¿no? Y en esas instancias, pues prácticamente es empezar de cero, güey. Exactamente. Ese es el pedo, no hay una cultura como tal, pero es que también es cierto eso, güey. ¿Cómo yo sé que mi hijo va a ser bueno para un deporte? O sea, si yo lo meto, a lo mejor es por deseo propio, ¿no? Yo lo voy a meter porque, a mí me gusta un putado el básquetbol, qué chingas, me lo voy a meter ahí a, a, a que se meta a jugar básquetbol, y yo me lo meto a un club, y la chingada, y a última vez me sale mi chomaco, y digo, no, pues no, la verdad el básquetbol lo juego porque, pues de borrito me, me obligaban, ¿no? Me llevaban, pero pues sí que me gustan, a lo mejor a él le gustan los putazos, ¿no? El Taiwondo. Bajo qué disciplina tú puedes decidir si le gusta o no. O sea, ese es el pequeño gran detalle también. O sea, sí, sí, yo entiendo tu postura, y sé que es un conflicto grande. Aquí, esa es la gran diferencia entre Estados Unidos y nosotros, ¿no? Y por eso Estados Unidos ya no está dando la vuelta en el fútbol, como sucedió ese partido de la Copa de Oro, de la, no, no sé si es Copa de Oro, era la Copa, ahí se me fue el nombre de la, Champions League. La Champions League. No, no sé. No, la Liga de Naciones, la Liga de Naciones de la Copa de Oro. La Champions de Europa, ¿no? Sí, perdón, me agarras en mis momentos de tristeza. Pero, es de que ellos, desde las escuelas, les dan un programa, ¿no? Y ahí les dan a elegir, ¿no? Mira, desde la escuela elemental, se dedican a ciertos deportes, quieran o no quieran, o sea, tienen que dedicar un deporte, que son buenos, y los están viendo, ellos tienen la elección de elegir, me gusta el básquetbol, me dedico al básquetbol, no me gusta el básquetbol, me voy al béisbol, no me gusta el béisbol, me voy a ir al americano, ¿no? No me gusta el americano, que ahorita ya está el fútbol, me voy al fútbol, ¿no? Y de las mismas escuelas, les pagan, porque las mismas escuelas tienen, estos convenios deportivos, y sus becas, para que escalen, ¿no? Y los vean universitarios, bajo sus promedios, bajo su rendimiento deportivo, para que las universidades, los puedan observar, las grandes ligas, podemos decirlo así, o esas, sí, pues sí, esas empresas de deportes, como la NBA, la MLB, de béisbol, o la NFL, y puedan reclutarlos, a esos niveles, Ya a primeras divisiones, por decirlo así. Aquí en México, no, güey, aquí en México, todo, todo, y hasta la fecha, nos damos cuenta, todo es corrupción, güey, al final de cuentas, como bien dijiste tú, ¿quieres jugar un deporte? Serás un pinche neofito, no estudiarás ni madres, güey, pero, pues, véndete a jugar, méritete a jugar porque portamos una lana, porque metimos una lana debajo del agua, y, 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 y es lo que tenemos para, para representar a nuestro país. Quizá en un momento funcionó, güey, pero tarde que temprano, ese, ese, esa mala construcción de esos malos cimientos, iban a, a, a tirar todas las fichas del dominó, güey, y está pasando ahorita, están pagando esa situación, y hasta que no haya un cambio, muy, pero muy cabrón, que posiblemente no existe aquí en México, digo, esperemos que sí, no vamos a tener ese, esos resultados que esperamos, y es que desgraciadamente México tenía esas altas expectativas, únicamente en la selección mexicana, para, para lograr algo a nivel deportivo, ¿no? A nivel mundial, para llegar a una semifinal, para llegar a una final, ¿no? De, de campeonato mundial, pero, dada las circunstancias en las que estamos, pues cada vez, en vez de acercarnos más, cada vez nos alejamos más, porque, vieron el negocio, vieron la corrupción ahí, dijeron, pues no lo vamos a dejar ir, ¿no? Esa pinche mentalidad de Peña Nieto, ¿no? Es la gallinita de los huevos de oro, entonces, ¿para qué le movemos? Vamos a explotarle lo más que se pueda, y ya cuando no haya, su pinche comentario, se nos acabó la gallinita de huevos de oro, pues sí, pendejo, pues hay que hacer algo para, para, no, nada más es explotar, también es recrear, es reconstruir, rehacerse, ¿no? Buscar otros elementos, y México no lo hace, güey, o sea, la mentiría del mexicano, y no estoy hablando de nivel medio, ni de nivel bajo, sino de esos pinches güeyes, que acaparan el varo a varo, el varo a varo, los pinches fricos, es lo que quieren, les vale verga, nada más, ellos ven, ven por sus propios intereses, y no ven por el interés de los demás, y, y también a lo mejor mucha gente con este comentario va a decir que, pues qué ojete, ¿no? Pero pues también es válido, porque cada quien vela para su propio, rema para su propio beneficio. Es lo que te iba a decir, yo creo que al final del día, bajo este contexto, todo lo hacemos. Sin embargo, aquí está un pequeño gran detalle, si tú vas a ser un funcionario público, un servidor público, pues es porque vas a ayudar al público, ¿no? O sea, creo que sin la misma palabra, en este caso, del tema deportivo, pues es porque tienes que hacer algo por, por el, por el deporte, o, ajá, por el deporte, por promover, y fíjate que sí, me hizo ruido con lo que dijiste hace un momento, con el tema de que, en Estados Unidos tienen como que ese, ese lineamiento de, de vamos a, de multidisciplinario, ¿no? Vamos a ver para qué, es bueno. Fíjate que aquí en México también se tenía, porque dudo mucho que en, en, en día se tenga. El detalle es de que no se le daba el seguimiento. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en la primaria, que si nos ponían a jugar todos los deportes, o sea, obviamente en los primeros grados era así como que más tipo motriz, ¿no? Ajá. Pero ya como que en cuarto grado, si mal no recuerdo, ya te ponían a jugar básquet, te ponían a jugar fútbol, voleibol, pasados por todo, prácticamente todos los deportes, y ahí como que el maestro de opción física decía, este, saludos para el maestro Pablo, que quién sabe si todavía viva, ¿te acuerdas del maestro Pablo? No mucho. La bandota, la bandota. Ah, uno de lentes, se llama. Exactamente. Alberto Moreno, se llama. Ajá, sí, sí, la bandota. Él sí como que identificaba a los, a los talentos, así como que, este juez para el fútbol, este juez para acá, este juez para allá, y como que él sí sabía mover muy bien sus piezas, porque luego había como que pequeños tordeos o eventos que venían jugadores o equipos de otras escuelas, y le decía, ¿sabes qué? Tenemos que meter a estos güeyes que son los vergas, ¿no? Este, pero ya no, hasta ahí se quedaba, se truncaba ahí. Cuando saltó a la secundaria, misma situación, o sea, yo la neta no me, no ponía atención en eso, ya después, pues ya, te das línea, pero igual te ponían así como que, a ver, este, básquet, fútbol, este, gullibol, por ahí hubo un tema hasta de, de béisbol a lo pendejo y a su modo, ¿no? Pero se hizo también, este, atletismo, también el tema del atletismo, correr y todo ese pedo, se hizo, y también el maestro así como que, este, agarraba y decía, no, pues es que estos, estos son para acá, estos son para allá, y así, ¿no? Hacían sus listitas del deporte. Como también había talleres, bueno, porque yo estudié en una secundaria técnica, había talleres, por ejemplo, de soldadura de electricidad, y en el primer año, se rolaban por todas, y al final, tú decidías cuál, y también te decían, ¿sabes qué güey? Tú eres, tuviste las mejores calificaciones acá, te rifaste de este lado, pues deberías de meterte, acá, ¿no? Este, cosa que, que pues hoy en día ya no se hace, creo, ¿no? No sé, no estoy seguro que lo estés conectado a ese tema, pero por lo que me han comentado, pues no, ya como que, que todo eso, se dejó de lado, y aunque se sigue haciendo la pregunta, es, ¿cuál es el seguimiento a todo esto, ¿no? O sea, no hay un seguimiento como tal, para que, que digan, ajá, para que, o un convenio como lo tiene Estados Unidos, algo así, ¿por qué? Pues porque la otra opción es esa de la verga, Pero bueno, ese es el tema de acá abajo, vamos a escalarlo ya en la punta, eh, yo tengo dos, dos visiones, ¿no? O sea, y no pretendo tener la verdad absoluta, pero sí, sí dar mi punto de vista, y es el siguiente, primero, o sea, y me voy a contraecer irónicamente, de hecho, en la culpa al director técnico, este, pero él no está en la cancha rompiéndose la madre, ¿no? Es lo que pasa. Partiendo de ahí. Por otro lado, este, los jugadores, pues no perciben ningún sueldo, pero también, si al momento de ser convocados, saben a lo que se meten, entonces, vaya, ¿de qué lado inclinas la balanza? O sea, está medio, medio, medio extraño todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, al final del día, pues así es las cosas, el resultado, aunque cambie, ¿cuántos directores técnicos se ha pasado históricamente de la selección nacional? Y hemos tenido buenos resultados. Para mí, yo te lo comenté, hace precisamente hace poco tiempo, de lo que yo he visto, de lo que yo tengo su razón, para mí el mejor director técnico que ha tenido la selección ha sido el Pío Herrera, y porque sí les vi que iban a romperle la madre a Holanda, sin embargo, ese detallito que pasó del Nora Penal, los desbalanceó emocionalmente, pero ellos iban muy bien, la neta es de que iban muy bien. No sé. Tú comentaste que para tu gusto había sido otro, ¿no? No recuerdo, o La Puente, que lo dijiste, ¿no? No, no, me decía Manolo La Puente, eran, para mí son dos, Manolo La Puente y Javier El Vasco Aguirre. Ah, El Vasco Aguirre. Ahorita, este, pues bueno, ya cambiaron al director técnico, vamos a ver cómo resulta este cabrón, ¿Cómo se llama este? Jaime Lozano, Jaime Lozano, conocido como el Jimmy Lozano. Es el actual, ¿no? Pero, ¿no va a venir alguien más? Seguramente sí, güey, porque, mira, estaba el Tata Martino, que era argentino, y venía desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, corrieron a un preparador físico, a un director, este, de selección mexicana, no me acuerdo quién fue, Sidurio David, alguien así, era alguien que se entendía muy bien con él, lo corrieron, y ya como que le valió verga el Tata Martino, Y se vino para abajo, se desplomó, y vimos el ridículo que hizo en Qatar, ¿no? Muchos, también hay comentarios contra Argentina, en la forma que jugó, como que vendió el partido, ¿no? Porque él era argentino, y... Pues es que sí se filtraron, varias cositas, información que sí, que sí, 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 él dijo, pues, me vale verga, ¿no? O sea, yo soy argentino, y yo es obvio, o sea, sí, sí, si no los viste, si no los viste, si indaga, sí, hasta audio se filtraron, güey. Pero otro lado también, este, eh, dicen por ahí que, que él ya estaba emputado con, con la, que no lo, que, como lo que pasa, te comenté hace rato, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues vas a llevar a ciertos jugadores, tú vas a escoger a tus jugadores, pero tienes que llevar a huevo a ciertos jugadores, y que ya no le gustó eso, y que ya no le gustó la, los, también los, los caprichos y berrinches de los jugadores mexicanos, que no querían entrenar a como él quería, que él era muy estricto, y la chingada, y que dijo, pues saben qué, si no lo van a hacer como yo quiero, porque yo vengo aquí con una mentalidad, una idea, una, una forma de trabajo, pues a la verga, entonces ya corranme. ¿Quién dices? ¿Quién? Tata Martino, el argentino. Ah, Tata, sí, sí, sí. Entonces, pues ya en Catalu corrieron, de manera, este, unos güeyes que tienen pedos, económicamente, de las grandes esferas, los Orley y los aztecos, y la chingada, metieron de manera, por sus huevos, metieron a Diego Coca, que fue el siguiente entrenador, más o menos, como que me dio otra cara a la selección, ya como que todos nos confiamos, porque, aunque la verdad, es que también era argentino, güey, valiendo verga, Pero este güey ya vivía aquí en México, estaba con el señor equipo mexicano, y valió verga, güey, o sea, tampoco duró mucho, duró un mes, y que supuestamente iba a entrar de forma iterina, el Jimmy Lozano, entonces ya se quedó, güey, porque empezó a ganar, empezó a ganar, ya, ya, como que parecía que la selección levantaba, pero pues en esta final, y luego contra Estados Unidos, pues no mames, eso, unos dicen, es que vamos avanzando, porque ya no nos goleó 3-0, güey, ya no nos ganó 4-0, nos ganó 2-0, se lo ha empatado, en este caso de finales, sí se lo ha ganado Estados Unidos, no, pero unos dicen que se ha avanzado, porque en partidos anteriores, Estados Unidos te ganó 3-0, y como ahora te ganó 2-0, vamos avanzando, poco a poco, o sea, se me hace un argumento también bien pendejo, ¿no? Sí, sí, definitivo. Entonces, el punto es el que, no es ese, güey, Estados Unidos para nosotros no era, no lo, como decía Ricardo Pela, son de los pocos puntos que estoy de acuerdo con él, porque ese güey, dijo una frase que no me gustó, que decía que todos somos responsables, y así, pues no mames, si vas a empezar a culpar a todos, güey, pues tú ya haz algo, ve a denunciar, ve a castigar, ve a asomarte, porque también él estaba adentro como director, este, directivo de la América, y no hizo nada, güey, para meter buenos jugadores, era para que metiera presión ahí, a ver, pues vamos a jalar cantera a jugadores, y yo me voy a ir hasta abajo, hasta la mierda, para jalar buenos jugadores de barrio, ¿no? No lo hizo, güey, no lo ha hecho, no, él, ¿por qué no esos jugadores que se están quejando, porque no hacen una como, ¿te acuerdas que iban a hacer una liga a unos jugadores, diferente a la MX, y se las cancelaron? No sé si te acuerdas, no me acuerdo cómo se acuerdan. ¿Por qué? ¿Por la corrupción? Exactamente. No, güey, no, güey, porque igual vieron el varo, y se fueron a la verga, güey, por ejemplo, ahorita tienes la liga que tú estás mencionando, de los influencers, ¿no? La People's League, La People's League, está la Kings League, güey. Ah, ¿y qué te crees, güey, me vengo enterando precisamente en su podcast, de estos güeyes, que también hay un tema de corrupción, o sea, sí lo mencionaron a diestra y siniestra, y todos, güey, todos se le echaron encima a esos cabrones, o sea, sí, imagínate, tienes una pinche liga de este tipo de influencers, también hay corrupción, güey. Es que hay varo. Te puedes esperar acá, güey, pero es que también es lo que están alegando ellos, o sea, no mames, ¿cómo me pique? O hay favoritismos, hay corrupción y toda la chingada, o sea, lo que vinimos es hacer contenido para generar más varos, esa es la legalidad de ellos, ¿no? También. O sea, todos somos influencers, queremos views, queremos vistas, queremos hacer videos chingones, por eso las reglas que tenemos aquí, para generar todo eso, y me sales con estas mamas, o sea, bueno, ella es otro pedo, ¿no? Pero, o sea, si en ese formato hay corrupción, güey, ¿tú qué esperas ya de la selección nacional, güey? O sea, ya de lo pro, de lo pro, de lo pro, güey. Debería estar regulada, o sea, debe ser, y yo nada más insisto, todos esos jugadores que hablan a lo pendejo, como Ricardo Peláez, como el este, el que dicen del zorra del desierto, ¿te acuerdas cómo se llamaba este güey? Simón, el Jaret, Jaret Borghetti, como García Aspe, que dice que está asqueado, y todos esos jugadores que fueron buenos jugadores, y eran representantes de la selección mexicana, ¿por qué no hacen una, como un sindicato, como un propio organización? Porque la misma corrupción se lo ha hecho en largo, Pero tienen, no, no, es que no es la corrupción, güey, y yo creo que ellos, a ver, yo te lo pongo así, tú eres músico, a lo mejor hay corrupción, pero tú quieres la mejoría para tu, para los músicos, ¿te dejarías vender por el varo? Cuando sabes que lo que está, se está mermando es el músico, de eso, por ejemplo, hubo una época en la que se puso de moda lo del caimán, es que el caimán es, el caimán se machina, el caimán es culero, que el caimán es el que pone el equipo, el que contrata a los músicos y todo, pues güey, y llegó el momento en que todos los músicos así se pusieron en este pinche plan, y eso fue una unión en común, no, pues a mí si no me pagas tanto no voy, llévate otro pendejo, y empezó esa ideología de, el caimán, lo que pagas es lo que llevas, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué no aplican eso con los jugadores, güey? Pues lo que pagues, güey, podrás pagar cinco millones. Sigue viendo caimanes, güey, y ahorita, ¿cómo se ha erradicado eso? No hay manera, y ahora, no lo va a haber, te lo pongo así, y eso hasta en los grandes artistas, lo hay, sí, se lo pongo así, auditorio nacional, un ejemplo, y eso lo han dicho muchos artistas, ¿sabes qué? Este, el auditorio nacional te va a pagar, por decir números, un millón de pesos, hacia el artista que vaya, ah, pero pues como llega, ¿qué te gusta? Maná, son cuatro güeyes, te vamos a pagar un millón de pesos, pues les toca de, ¿qué te gusta? Repartido justamente son 250 mil a cada cabrón, ¿no? Pero resulta que ahora viene OV7, pues son siete pendejos, y igual el mismo millón de pesos, dividido entre siete, ¿conviene? Ahora viene una banda, el record o la MS, que son como 50 cabrones, un millón de pesos, o sea, ¿es equitativo? No güey. Sí y no güey, Sí y no güey, porque al final de cuentas, tú decides tu representante y tu empresa, como así se hacen llamar los músicos grandes, no me conviene güey, pues lo busco por otro lado güey, y hay grupos grandes, al final es el auditorio nacional güey, pues tú lo ves, es que, y entra de todo, ¿no? Exactamente. Como está ese precinto, ¿tú crees que la Arena Ciudad de México no hacen lo mismo? ¿Tú crees que todos estos güeyes cooperan, esos recitos no hacen lo mismo? O sea, ¿cómo tú como artista vas a decir, no güey, chinga tu madre, y yo a mí me pagas más, y no vamos a pagar, a mí me vamos a pagar, pues sí, pues no güey, pero es a ver, pero es si no güey, a la verga, no y ya. Bueno, esas son las dos caras de la moneda güey, eh, una es, a ver, como nos dijeron una vez, una vez a nosotros, ¿no? A ver, la verdad es que güey, es para impulsar, es para que aquí tengas más este, te conozca más gente, te escuche la gente, vayas, y tú decides si lo haces o no güey, porque al final de cuentas, ese tipo de, de los músicos en particular, los famosos, viven de lo que, como decía mi papá, ¿no? De su mismo trabajo, los recomiende güey, entonces va a haber lugares que hasta a lo mejor van a tocar de a gratis, ¿tú crees que cuando van a presentar sus nuevos sencillos, sus nuevas canciones, eh, en televisión les pagan? No, no les pagan ni madres güey, no, sí, algunos no, con los que están sindicalizados, sí les pagan, tienen que reportar su presencia en televisión abierta, les paga el sindicato, sí, el sindicato, pero la, la tele, el sindicato con las televisoras ya tienen su convenio, eso relativamente es nuevo, pero es nuevo, pero antes no sucedía así güey, de hecho muchísimo antes, sí, las televisoras, después hubo el pretexto de que las televisoras decían, no güey, es que te estoy promoviendo, te estoy dando vistas, porque te voy a pagar, entonces ahora vienes de grapa, ahí fue donde todos los artistas, ¿te acuerdas? Tú te vas a acuerdar perfectamente, iban, los artistas tocaban en vivo, porque los pagaban, después empezaron a hacer playback, porque dijeron, no mames, no me vas a pagar, no voy a hacer el formato en vivo, fue porque ya no les empezaron a pagar, después, ¿qué fue el que dijo? bueno, vamos a equilibrar todo, vamos a poner en la balanza, los que estén sindicalizados, el sindicato, les va a correr su lana, pero si no, pues con la pena, así tú llevas a 20 cabrones, y nada más, dos están sindicalizados, dos perciben el salario, bueno, así es hoy en día, pero bueno, esos son otros temas, ¿y qué te crees? ¿también hay corrupción? sí, yo no, o sea, volvemos al último, pero el músico, al final de cuentas, yo lo que he visto, y también, esto también ha dicho un güey que hace, que presenta grupos en YouTube, dice, yo los invito, y es para darse promoción a ellos, yo no les pago, yo no les pago, si ellos quieren venir, qué bueno, y si no quieren venir, pues ni modo, me llevo a alguien más, porque aquí el beneficio es para ambos, yo me promociono a mi canal, y ellos mismos también se promocionan como grupo, y así es ganar, ganar, creo que por ahí está la clave, pero hay músicos que si de plano, a mí no me conviene el salario, no me conviene el lugar donde no me voy a presentar, o donde me voy a presentar, pues no voy, simplemente no voy, busco otros lados, y habrá músicos que se aprovechan esas oportunidades, para catapultarse, y habrá músicos que aunque tengan esas trampolines para avanzar, pues nada más su talento no les va a dar, wey, lo que voy con todo esto, es que todos lo tenemos que trasladar al fútbol, que hagan estos weyes, como las televisoras acabas de decir, estos exjugadores, hagan una organización para catapultar a los nuevos talentos, que sean ellos el trampolín, wey, no nomás sean la queja, sino que sean parte de la solución, ¿qué me explico? pero, es que se vuelve muy cabrón, es un pedo muy cabrón, porque, o sea, el detalle es de que, muchos, muchos de los jugadores activos, ¿de dónde viene? no me digas que tenía barro para lanzarse, de barrio, no, él viene de barrio, porque él todavía fue de la vieja escuela, wey, donde a lo mejor el talento todavía decía, bueno, pues pásale, tienes talento, él le tocó eso, wey, pero él lo dijo, wey, pero él lo dijo, wey, yo tenía talento, pero a mí me vio un wey, no me acuerdo qué jugador lo vio, viejito, que le dijo, no mames, tú sí, wey, tú sí te rifas, porque el viejito era de la vieja, de la vieja escuela, métetela, a la médica, y lo metió en la médica, igual otros dos jugadores por ahí decían que se veían en el metro, no, pues es que íbamos hasta Cuapa, nos conocimos porque nos veíamos todos los días en el metro, nos dimos a Cuapa, a las fuerzas básicas, wey, o sea, hay jugadores que sí saben que es venir desde abajo, wey, y que tienen la posibilidad de hacer cosas chidas, no más que la neta por volumen es lo mismo, wey, es, yo ya llegué a la cima, me vale verga los demás, desgraciadamente todos partimos por los intereses personales, yo creo que es cuando tienes uno, o sea, sí existe eso, de que ya llegué a la cima, ya me vale más, pero también existe eso de que ya tienes la visión de la cima, y dices, no mames, si yo empiezo a mover a Paté del hormiguero, no mames, se va a venir, pero vas a cambiar todo, está bien, está bien, yo solo no voy a poder, busco con quién aliarme, entonces si buscas con quién aliarme, te vas a encontrar con un wey que te va a decir, ah wey, pues ahí déjalo, así funciona, así va a funcionar, o sea, van a encontrar, es más, si tú llegas y juntas 20 cabrones que te digan, sí, cámaras, le rifamos, a la mera hora de los putazos, y eso pasa en todos lados, a la mera hora de los putazos, si te quedas con dos, es mucho. mira, ahí te va, yo tenía esa mentalidad que tú, de decir, es que necesitas juntarte con gente así, y es que tú solo no puedes, pero tenía un jefe, hace años, bueno, ni tantos años, hace como un año, él me contaba y nos contaba, es que yo vengo del interior del caos, a mí sí me gusta poner a la gente incómoda, para que surjan canros, y le agradezco, porque de alguna manera, wey, me sacó de mi ideología esa de, es que si los demás no cooperan, no se va a hacer nada, es que si esta gente, y él me decía, y así nos decía, tal cual, pues si no funciona, busca la forma de que funcione, pues habla con él, dile, yo te voy a echar la mano, voy a hablar con él, pero tú, como organizador, tú como el que está ahorita, como gerente, como administrativo, como el que está al frente del equipo, pues tienes que ver la forma de solucionarlo, entonces ponía a pensar, y decías, bueno, pues tienes razón, con esa gente que aporte o que no aporte, pues yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme así, wey, ¿sí me explicó? Entonces, y él lo decía, a mí me gusta armar caos, porque solamente haciendo caos, la gente se pone a pensar, la gente puede tomar decisiones, puede tomar acciones, y esa es la parte que me quedo así de, solamente así vamos a avanzar, wey, no podemos esperar que los demás, piensen igual que nosotros, porque si es así, nunca vamos a avanzar, ni vamos a mejorar, ya lo habíamos comentado, de la tesis y de la antítesis, wey, entonces aquí del fútbol, como dices tú, que patino el avispero, no hay pedo, wey, que patino el homicero, no hay pedo, wey, que armen un caos, el chiste es armar caos, para que haya una revolución, y solamente así, haya un cambio, para los que ya están, es que bueno, a lo mejor no va a haber tanto pedo, para el wey que ya está inactivo, que ya está jubilado, y quiere hacer el cambio, quiere mejorar las cosas, el pedo va a ser, que le van a bloquear todo, o sea, lo van a hacer, la distancia sin esa, para que no lo logre, eso es un hecho, wey, o sea, no crees que va a ser, que vamos a hacer un caos, y se va a lograr, y no, wey, pero, pero solo no, y ahora bien, volvemos a lo mismo, cuanta gente va a seguirlo, aunque se meta al lodo, y busque, el mismo solito, haga todo, cuantos años crees que pasen, para que pueda lograr algo, los que tengan que pasar, ya estoy cansado, estoy hasta el culo, ya estoy hasta la mierda, todo chinguele a su madre, ya, quiero que le pase, pero es que volvemos a lo mismo, sabes a lo que estás enfrentando, porque vuelvo a lo mismo, a mi me enseñaron, con esa teoría de que, a ti, pero a los hermanos, pero si no, es que volvemos a lo mismo, wey, es que te estás poniendo, en ese plan de, no wey, no se valora, no se valora, pues si nos ponemos, es la misma, mover el dedo, el pedo se hace, cómo vas a conseguir un cambio, pero si, es el único que quiere cambiar, ahora, ahora te lo pongo así, para, para tener esa discusión, entonces, para que putas vergas, salen en un medio masivo, desde telecomunicación, o de comunicación, a estarse quejando, porque también, el estarse quejando, y no hacer nada, se me hace una pendejada, una peli patraña, y el ejemplo está, de que tú agarras ahí, tu celular, y te quejas en las redes sociales, y ya, eso es lo más fácil, es más fácil quejarse, que realmente hacer algo, pero ellos que son, que son parte de, o que fueron parte de, deberían tomar más acciones, que quejas, pero pues es que, es más fácil quejarse, pues ahí está, tomar acciones, ya es otra cosa, que no estoy dispuesto, a sacrificar, prefiero yo quejarme, quedar bien con toda la gente, y ya, y ya, entonces, ya lo demás no me importa, así son güey, así son y así será, entonces que no se quejen, pero bueno, eso es una mierda, vamos a, vámonos poder, porque ya nos tardamos aquí, sí, al chile sí, vámonos, un desmadre esto, pues sale chavos, yo soy Draco, y selección culera, selección, sí, culerísima, y no solo hay, el fútbol mexicano, en Chile, yo me despido, soy Draco, y estoy conmigo, Poder Latino, hubo una manita, que nos vimos una vez más, en la taberna del gamer, hace rato que no andaba, en este formato, así que pues bueno, gracias por escucharnos, y pues bueno, nos vemos en la próxima, justo cuando se iban a empezar, los putazos, ya mejor le cortamos, vámonos, 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 para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.